Mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Soy su mejor amiga Lisbeth Rodríguez, la que les trae el chismecito hasta la puerta, hasta la ventana de sus pantallas. Estamos disfrutando aún de las maravillas de Puebla, las increíbles vistas, las maravillosas y deliciosas comidas y por supuesto, el chismecito, premio, de calidad. Porque aquí los infieles, no solo son infieles, tienen unas increíbles coartadas y unas increíbles excusas. ¿Quieren escucharlos? Quédense a ver este video. Amigos, ya les tocó, ya les cayó el chahuizcle. ¿Qué andan haciendo? Aquí tomando un salgo. Tomando algo después de una semana de trabajo. Ok, ¿y qué tal? ¿Cuál es el plan de aquí? Pues de aquí íbamos a la casa a ver una película. ¿Y no les gustaría irse a un hotel o algo? ¿Son parejos? Sí, sí, sí. ¿Cuánto ya me juntás? 11 meses. 11 meses, perdón. No, ya valió. Bueno, es que realmente llevamos tres años de conocernos, de ser amigos, pero apenas ya estamos saliendo desde hace 11 meses, ya como pareja, como novios. O sea, ¿que se han conocido otros novios? Sí. ¿Cuándo? A él. Ya no, ya no. Ok, ¿tú sí le conociste a novias? Sí. ¿Y cómo te caían? Pues bien. ¿Y en qué momento decidieron gustarse? Pues es que realmente eso lo pasó, ¿no? O sea, hay veces que te llevas bien con tus amistades y todo, y de pronto como que lo sientes, ¿no? O como que surge. Ajá. ¿Cómo se llaman? Karen. Karen. Andrés. Y Andrés, pues mucho gusto. Yo me llamo Lizeth y ando buscando parejas enamoradas. ¿Ustedes son una? Sí. Sí. ¿Qué les dice tener la certeza de que están enamorados? Oye, ¿usted qué? Su pareja los ama más bien. Pues creo que todo, ¿no? Todo lo que hemos compartido, los viajes, este... Pues desde antes de salir, este... Creo que todo. ¿Sí? Claro. Es que lo quiero mucho. ¿Se aman o solo se quieren? Yo lo amo. También. ¿Quién le dijo te amo a quién primero? Él a mí. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste callada? ¿Le dijiste yo también por compromiso? ¿Qué pasó? Ah, le dije que yo también. Lo amaba. ¿Por compromiso? No, no, no. En verdad sí lo amo. Pero si lo amaras, no le hubieras dicho tú primero. Pues es que... Bueno, lo entiendo, ¿no? Ella es como que un poquito más reservada en sus sentimientos. Eso me... Lo he visto a través de los años que llevamos conociéndonos. Pues por lo mismo, no le conozco ningún ex porque es bastante cuidadosa en ese aspecto. En quién da su confianza. ¿Y sigue teniendo amistad con su sexo? ¿Ya no? Pues ya no, yo ya no. No sé, no sé ella después. Quedé bien con ellos. O sea que todavía pueden ir al cine y así. Ah, no, no, no. Pero no quedé marcones. No. Si lo encuentras en la calle, ¿lo abrazas? No, no, no. ¿Lo besas? No. ¿Lo saludas? Tal vez saludar. ¿Cómo lo saludas? ¿De lejos? ¿Un abrazo efusivo? ¿Un beso en el cachete? ¿Un beso aquí cerquita? De lejos, de lejos. De lejos. Oigan, ¿les gustaría intentar pasar la prueba de la fidelidad y ganarse 500 pesos cada uno? ¿Y cómo es? Lo único que tienen que hacer es darse lo que hará su celular y prestármelo a unos minutos. Perfecto, yo sí. O sea, ya fueron infieles, es un cagadero. Pero ¿por qué ellos fueron infieles? Ustedes no tienen por qué hacerlo. No. No, 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 no. Yo estoy confiada de que no. Ah, no. O sea, no, no creo. Muy bien, ¿con qué comenzamos? No sé, ¿quieres empezar? Sí. Sin problema. Ok, vamos a ver tu Instagram. ¿Quién es Héctor? Ah, un amigo. Siempre es un gusto verte. ¿Cuántos se vieron? En el Oxxo. Me lo encontré en el Oxxo y me vio y me escribió. No, es verdad. ¿Quién te viera? Me disculpo si no me di cuenta. De igual manera me dio gusto verte. O sea, siempre se encuentra. Sí, nos hemos encontrado. Si te das cuenta... Y da mucha emoción. ¿Usted vio? No, un poquito. Es mi amigo. Un amigo. Sí, a él sí lo conozco, ¿no? Es que me lo encontré en una fiesta y iba con su novia. Entonces, cuando al final haya terminado la fiesta, me lo topé y pensé que no me quería saludar porque iba con su novia. ¿Y por qué la novia tendría motivos para molestarse de que te saludaran? Pues no sé, por respeto, yo creo. No, ya di lo. ¿Por respeto a tu pareja y no abrazo a tus amigos? Está medio local. No, no. Nosotros la conocemos, o sea, está medio así. No, o sea, para que no vaya a malinterpretar. Sí, o sea, la novia de él ya me conoce, sabe que estamos... No es mi novia. No es mi novia. No, caray. Sí, sí. Dice él. Y ella, bueno, tú ligue. Pues lo vi con alguien. Esos mensajes no me los enseñaste. Qué interesante, amiguita. A veces entiendo, a veces no. Y Héctor respondió tu historia y dijo, ah, yo quiero entonces. Sí, pero ya tiene un rato eso, ¿no? Era una historia. Pues hace dos años, pero... O sea, fueron cosas recientes, porque es la primera conversación que me salió. Y cosas viejas, o sea, ha hablado muchas veces con él. Paco, ¿quién es? Paco. Vamos a este fin. Este fin no puedo. Vamos al otro. Anda, vamos. Quería ir al cine con unos amigos. Íbamos a ir varios, varios al cine. Pues aquí nomás dice que Paco, ¿y tú? Sí, pero íbamos a vernos con más. O sea, luego vamos a... ¿Y con quién puedo encontrar otra conversación? ¿Con quién puedo encontrar otra conversación que confirme que en efecto ibas a ir con más personas? Es que no les hemos dicho a las demás personas. Ah, las otras personas no saben todavía. No, pero luego salimos con otros dos amigos, con Lalo y con Lili. Sí. Que salimos a los cuatro. Yo quiero ir a Oaxaca. ¿Tú aún sigues trabajando acá? Ah, me respondió una historia que yo fui a Oaxaca. Me dijo que algún día fuéramos. Ah, ok. Pero sí es un amigo. Sí. Eduardo. ¿Eduardo? Eduardo. Ah, es mi dentista. Turbio. Es mi dentista, es mi dentista, es mi dentista. ¿Quién es? Ay, el Ajmer. ¿Cómo? Ay, es un tipo de Instagram que luego me responde. Por cierto, tú muy bonita. Esta es Messenger, mentirosa. Mentirosa. Mentirosa esa hembra. ¡Mentirosa! El mero primo sí. No me acuerdo quién soy. ¡Ah, ya no te acuerdas! Ay, no. Mágicamente, llegaron los hombres de negro a borrarle la memoria. Ay, ver. ¿Qué vas a hacer mañana en la tarde? Te iba a decir si gustabas ir por un café. Bueno, es que realmente yo sí creo que son tipos así porque en Messenger le llegan un montón de mensajes. No la defiendas. No. Es que... Si es infiel, es infiel. No, no sé. Es una coqueta. Por eso te amo. ¿Quién es Xavi? ¿Tienes novia? ¿Te gustan las mujeres? Es mi mejor amiga. Casi nos hablamos. ¿Y por qué colapsaste cuando te pregunté? Es mi mejor amiga, en verdad. Es mi mejor amiga. Sí, es mi mejor amiga. ¡Date cuenta! Quierete. Respétate. Yo la conozco ya de tiempo. Valórate para que te valoren. No, cuenta. No defiendo más. ¿Qué son las fuertes? Las fuertes es un lugar aquí en Puebla. Es como un parque. ¿Tu novio el perver te las comparte? ¿Por qué dice que tu novio es un perver? Es que le comenté cosas de nosotros dos. Ok. Y por eso me puse así, pero es un malentendor. Oye, ¿qué crees? Luis quiso hacer otra vez. Esas son sus cosas súper random y la neta no me siento cómoda. Bebé, si ya te las sabes. Es que no es lo mismo. No es por mala onda, pero siempre me lo dices. Que Luis quiso otra vez. Que Luis y sus cochinadas. Que Luis, tú también lo toleras. ¿Qué cochinadas? ¿Qué puedo contar? Pues no sé qué cochinadas estén hablando. Es que tiene... ¿Qué? ¿Cómo qué? Yo ya le he dicho que no me siento cómoda y se los comenté a mi mejor amiga, pero quedamos en un acuerdo. ¿Te acuerdas? No me dijiste que te sentías incómoda. Me dijiste que podría llegar a gustarte. Por eso lo seguíamos. Pero ¿qué haces? Se come tu caca. Te ves a los pies. ¿Qué es lo que...? No, bueno, yo no lo considero un... Es más como que un... Es un gusto como para darle más sabor a... ¿Qué es el... No, no, tampoco. No. Bueno, haz de cuenta que pues a la hora de estar ahí, tengo a la mano fruta. Fruta para pues embarrarnos, que sepa dulce todo. ¡Qué padre! Sí, o sea... Pero yo no me siento cómoda. O sea, yo lo siento más como un gusto. O sea, pero no te mete nada, solo te lo frota. Ándale, sí, pero no me gusta. ¿Y por qué te perturba la ensalada humana? Te digo que es algo muy rico. ¿Qué te quita? Malo que te estuviera vendiendo la zanahoria y te de miedo que te lastime, ¿entiendes? Pero si nomás te está frotando el tomate. No me siento cómoda. Son cosas más dulces, ¿no? Como para... Sí, y se lo platicé a mi amiga. Y mi amiga me dijo así como... Darle un sabor de miel. Pues platicáselo a él, pero pues no tenía como la confianza de decírtelo. Pero lo primero es que no me siento cómoda. O sea, pero nunca le habías dicho a él que no te sientes cómoda. Sí, se lo ha comentado. Ella me ha dicho que podría gustarle. O sea, podría gustarle. O sea, no me ha dicho, no, es que me siento incómoda. Si me dijeras eso, pues ya lo dejaría. No hace falta conocerlo para darse cuenta que es un marranón. ¿Verdad? Ah, pero tú ya habías hecho lo de las frutas con otras personas. Ah, caray. ¿Cómo que con otras? Solo con una vez. Una vez, mientras... O sea, que lo que no te gusta es hacer cochinadas con él, pero con otros sí. ¿Pero hace cuánto? Ya tiene mucho. ¿Cuánto? Pues nos conocemos desde hace tres años. Pues es que es bien lindo, es muy atento. Me consiente un buen... Yo estoy hablando bien de ti. Ah, ok, sí. Por lo menos, un mensaje. Aunque estés toda enamorada y me mandas a la verga siempre, aunque hayas olvidado que somos amigas, sí te voy a ayudar. ¿No hay otra cosa? Ando viendo. Camellín. ¿Quién es? Un compañero de trabajo. ¿Y por qué aburrías la conversación con él? No tengo conversaciones con él, me reaccionó la foto. No tengo, es del trabajo. ¡Ay! Es del trabajo y no tienes ninguna conversación con él. No, ¿verdad que no? Ok. Luis. Ah, soy yo. Me encantas. Mensajes de texto. Iván. Es mi jefe. Edgar. ¿Edgar? Mi mamá no sabe que estoy rentado. ¿Qué es eso? Ah, es un amigo. Edgar. Es Skor. No, no es Skor. No es Skor, pero se fue a rentar a otra casa, entonces me avisó que no le avisara a su mamá que estaba rentado. ¡Ay! Muy bien, amigas, tenemos la entrega de tu celular y de tus 500 pesos. ¡Es fiel! ¡Un aplauso! ¿Qué se siente? Pues sabes que te quiero mucho y nunca se siente bien. ¿Qué se siente que te demuestran la fidelidad? Pues yo me siento bien, o sea, me siento tranquilo. Pues a lo mejor yo estaba hablando de alguien de hace mucho tiempo, o sea, no podemos comprobar nada ahorita, pero pues le creeremos por ahora. Bueno. ¡Por ahora le creeremos! Muy bien, saca tu celular ahora sí. Ajá. Desloqueado. Ok. Ah, y ustedes en la foto me perdí. ¿Por qué tienes Tinder? Ah, desde hace un buen que lo tengo, pero casi ni lo ocupo. ¿Qué? ¿Tienes Tinder? ¿Tienes Tinder? Sí, o sea, pero no lo he usado. Le aparecen las personas cercanas. ¿Tiene comercio? Sí. Con Jimena. ¡Hoy! O sea, es que me pareció divertida una foto y por eso... Hola, me gustó tu playera de sexy. Hola, hola, gente. Sí, o sea, es que tiene... ¿Cómo andamos? Sí, tiene una playera que en lugar de Pepsi dice sexy. ¿Qué es eso? Pues le dije que se veía chistoso. Carla, te suelo en mi rodilla y comenzamos a... Te digo que es de hace mucho. Qué rico, papi. Es de hace mucho. Hacerte un... ...tan rico que suene como perro tomando agua. No, en serio. Qué rico, y con mis jugos escurriendo, así se va a escuchar. ¿Eso es un juego? Tengo ganas de verte sin nada. ¿Eso es un juego? No, no, no. Y yo de que me... es bien rico. ¿Nos mandamos fotos? Tranquila, es de hace mucho, o sea... ¿Cómo que de hace mucho? ¿Qué tiempo tiene? No, amiga, literal, hoy... O sea, a las 5.40 se estoy pasando un mensaje. ¿Qué te pasa, Luis? No, espera, tranquila. No, ¿cómo que tranquila? Pues es que nada más estaba viendo a ver qué pasaba. ¿Cómo que a ver qué pasaba? Así que era un novio igual de cachondo que yo, por dos, una pareja con un mismo nivel de lucul y cachondez por el otro. Luis, ¿qué es eso? No, eso. Yo digo que podemos hacerlo unas 10 veces. Explícamelo. Es que no es nada, en serio. Explícame que tengo el Tinder, para empezar. Solo se quita quitándose el antojo. ¿Cómo que son de...? Son de otra ciudad, o sea, no iba a ser nada. Pero, güey, tienes la intención que es lo importante. ¿Qué es eso? No, mira, mira, te lo iba a explicar. ¿Cómo? A ver, ¿qué me vas a explicar? Pues que me quiero empezar a dedicar al modelaje, al... ¡Pum, qué rico! Quiero que me... Me la expliques en mí. No, no, no. Yo encantaba de que seas mi trampolín. ¿Qué es eso? No, por favor, dámelo. No, en serio, tranquila. A ver, ¿cómo que tranquila? Por eso, tranquila, no. Quiero una explicación. Nos vemos por... No, espera. En el sur de Puebla. No, espera, espera, espera. No, en serio, tranquila que no es nada. ¿Cómo no va a ser nada, cabrón? Solo, solo... ¿Cómo no va a ser nada lo que estás escribiendo que con las personas... Pues... No, en serio. A ver, ¿cómo que...? A ver, ¿cuánto que es? Mira, lo que quería yo era como... Cuánto que es tu puerco, eres un perrano. No, en serio. Era como para venderme porque quiero... ¿Cómo vas a venderte? Quiero empezar a vender contenido para... Lu, ya nos estamos siguiendo en Instagram. No, en serio. Vanila, Jordan, Maggie, Gaby, Glory, Candy, Cody, Sandra, Liz, Lance, Ana, Verónica, Lu, Melanie, Camila, Lucero, Mari, Natalie, América, Saizuri, Rubí, Tessa, Roxana, Ixel, Ría, Bárbara, Victoria, Daniela, Andy, Esme, Paulet, Marcela, Alison, Melissa, Lisa, Ami, Daniela, Victoria, Samantha, Andrea, Mari, Dana, Salva... Amiga, nunca vamos a terminar. No me satisfaces. ¿Qué? No me satisfaces. Eso debiste haberlo dicho desde el inicio, cabrón. Dije lo que pasa. Eso debiste haberlo dicho desde el principio. ¿Y qué? Es un maldito cerdo bastardo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Por eso, pero... ¿Qué? Contigo quiero algo. A ver, ¿qué? Por eso, pero a ellas no las quiero, a ti sí. Y luego la del gimnasio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? Te juro que nada más con ellas es algo... ¿Qué es eso? Pues es algo más... Eres un barrando cuerpo. No, 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 ya. Y le manda fotos y le dice, ¿quieres? ¡Este eres tú, cabrón! Yo te tomé esa... No mames. ¿Recuerdas que tengo pareja y ambas las quiero mucho? Aunque no sé si estoy listo para decidir, pero es que contigo experimento cosas que guau. ¡Guau! Estuvo bueno ese madrazo. Seguramente ustedes no lo van a poder ver como yo lo vi, pero tenía tantas, tenía todas, literal, todos los días estaba metido en Tinder. Yo creo que tenía una adicción con Tinder o algo así. Y ni siquiera... O sea, no, o sea, así de... ¡Abrí el teléfono Tinder! ¿Ustedes qué opinan? Que las personas con pareja deberían tener Tinder, aunque no haya nada físico. Bueno, aquí sí había, obviamente, pero... ¡Ay, no! Imagínate tener un novio y que... Esté coqueteando en Tinder. Ok, amigos, pues, vamos a buscar parejas. No tenemos muchas, ciertamente, pero bueno, estoy segura que vamos a encontrar unas aquí. ¡Ey! ¿Ustedes por qué están tan abrazados? ¡Son novios! ¡No! ¿Y por qué se han dado chachurdeando? Mira, te ve con ojos de amor. A ver, velo en los ojos y dile, no me gustas. No me gustas. Ahorita un poco no. No se gustan, seguro. Nada, son amigos también. ¿Y tú qué? ¿Y el qué? ¿Así sí te gusta uno de ellos? ¿Qué hacen tres chicos aquí solitos? Son tímidas. ¡Oh, vienen a hacerle mosca! Tú vienes el novio de quién. Pero vienen solos a conquistar chicas. No, es su cumpleaños. ¡Es su cumpleaños! ¡Tu cumpleaños! ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples? 18. ¡18! ¡Eso! ¡Felicidades! ¿Y no tienes novia? Tienen tímida. ¡Anda en busca! ¿Y cuáles son las técnicas para ligar? Para ver, cada uno el día de su cumpleaños déle un consejo. Para ver, ¿cuál es tu consejo de ligue para quien dice chuañero? No sé, que se haga güey o algo. ¿Qué qué? Nada, nada. ¿Cuál es tu consejo de ligue? Que no le tenga miedo al éxito. ¿A qué? ¿Consejo de ligue? Primero es que no sea tímido, porque es muy tímido. Para hablar. No habla. ¿Tú, amiga, tienes tú como mujer un consejo de ligue que le quieras compartir al cumpleañero? No sé. ¿Te gusta? No. O sea que si se dan un beso en la boca no vas a sentir nada. No. ¡Que se vea! ¡Beso! 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 ¡Ay, amiga! ¡Es su cumpleaños! No, solamente abrazos. Pero anda de ligue, pobrecito, no ha ligado. Yo la llevo a otro lado para ligar. Amiga, consejo de ligue. Que sea fiel. Que sea fiel. Que sea bien. Que sea fiel. Ah, mi niña. ¿Qué? Que sea fiel. Ah, que seas fiel. Sí. Pero para ligar. Así es, soy fiel. Ah, bueno. Pues detallista. Detallista. Y detallones también. ¿Y tu amiga le vas a dar un besito? No. ¡Beso! 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 ¡Beso de seis! ¿Ahora o qué? Ay, pero sí, yo sé. No. ¿Cómo creí? Bueno, pues. Ah, yo te vi a ti abajo que llegaste con el tacónzón, amiga. Yo todavía no tengo ni 30 y ya no aguanto más que de estos. Ay, es que a mí me gusta mucho esto. Sí, de acuerdo. Oye, qué guapo. Pero debe tener unas piernas súper tuneadas, firmes y musculosas, ¿verdad? Sí, un poquito hace mucho ejercicio. Ay, qué padre. ¿Y usted es un pareja de casualidad? Sí, así es. Ay, qué bonito. ¿Cuánto llevan juntos? Cinco años. ¿Ah, en serio? Así es, cinco años. ¿Cinco años? Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, nos llevamos bien. Cinco años tenemos viviendo juntos. Ay, gracias, gracias. Qué amable. Oigan, ¿y qué son? O sea, ¿ya viven juntos o son de esos noviecitos que se ven de vez en cuando? No, no, no. ¿Cómo se convirtió? Ya, ya viven juntos desde hace cinco años. Wow. Ah, o sea, fue así como de donde pongo el ojo pongo la casa. Así es. Más o menos, ¿no? Podrían decir que fue amor a primera vista. Pues nos tratamos como amigos, pero después ya surgió el amor y ya nos juntamos. Un año nos tratamos como amigos, novios y ya nos juntamos. Ay, qué bonito. ¿Y cómo se llaman? Este, Luis. Luis. Carla, para servir. Luis y Carla. Oigan, mucho gusto. Yo me llamo Eliseth. Y saben. Hola. Qué guapo también. Ay, muchas gracias. Yo voy por el mundo buscando parejas enamoradas. Ah, qué lindo. Qué bueno. Y bueno, me da mucho gusto. Ahí vemos. Claro, encontrármelos aquí. O sea, disfrutando del momento de la vista, el panorama. Sí, gracias. Igualmente aquí estamos viendo la iglesia. Pues sí, está todo muy padre, la verdad. ¿Y qué? ¿Alguna vez han pensado en casarse? No. Pues ya lo habíamos planeado o algo así, pero pues estamos... ¿Mejor viajamos o qué? Un ratito, ¿no? Obvio, sí. Como ella ya tiene hijos aparte y yo tengo hijos aparte, no, pues no, ya no tenemos que cuidar niños. Entonces ya no es, o sea, ¿va a ser los tuyos, los míos y los nuestros o...? Así es. Ya, ya juntamos los chiquillos, los jóvenes. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Pues se llevan bien, digo, no de maravilla, pero sí se toleran, ¿no? Pero son hijos, a ver, ¿de cuántos años? Porque, ay, es que luego mi mente es bien cochabro, bueno, no, pero... A ver, o sea, ¿qué pasaría si sus hijos se enamoraran? ¿Mi hijo con su hija? Ajá. No, pues no, no me gustaría. ¿Por qué? Pues no, no, no sé, pero no me gustaría. O sea, pero ¿estás de acuerdo que uno no escoge quién enamorarse? Sería mi consuedra y, pues no, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No, pero eso ya no cabe, bueno, en mi familia no cabe este tipo de cosas. Pero, o sea, al final del día ellos no son hermanos de sangre, o sea, no es, ¿cuáles cosas? Pues el amor es el amor y si toca tu puerta... Pues sí, depende, ¿no? O sea, no, que se los prohíban. O sea, después se ve el destino, ¿no? O sea, se quedaron súper... Ya lo que sea, ¿no? ¿Van a decir que nunca les pasó esa idea por la cabeza? No. No, nunca, nunca me ha pasado. O sea, pero ustedes en su mente lo ven como hermanos, así. Así es. Ay, por mi culpa, ya los van a estar cuidando de cuando vean... Pues sí, ya cada vez que se junten ya hay que echarse el lente, ¿no? Sí, bueno, doctor, así como, ¿qué está pasando? Ay, no, qué... Bueno, si llega a pasar, ¿qué podemos hacer, no? Pues nada. Que se los prohíban, ¿no? Este es lo que yo digo, no se los puede... A lo mejor nosotros no queremos, pero si ellos quieren... Claro. Oigan, ¿y qué opinan de la fidelidad? Bueno, pues yo creo que sí existe, ¿no? Yo sí creo. Bueno, yo creo que sí existe. Yo me considero una persona, pues, fiel. Ok. Yo también soy muy chico, mi esposo. La verdad, lo adoro y yo no le haría nada, la verdad. Nada. Nada, nada. ¿Cómo sabes? No, pues porque estoy segura. Y si llegara un así, un guapote y te dijera, ¡Deja, Luis, y vente conmigo, mamazota! Te pongo el carro, la casa, así que llegara bien pudiente y te dijera, sí, aquí en caballo, así. Pero yo no voy a echar a perder cinco años de mi matrimonio, bueno, de mi matrimonio, porque estamos viviendo juntos, a estar por una, pues, estar con otra persona, nada más por otros intereses, ¿no? Pero, ¿y si te enamoras del guapote? Pues no, la verdad, no creo. ¿No crees que te enamoras? No. Vemos. Primero está mi pareja, lo demás no. Y tú, Luisito, ¿qué pasaría si llega una chica así y te dice, ¡Ay, quiero todo contigo! ¡Bréñame! Habría que ver cómo está, verdad, no es cierto, ¿verdad? Mira, amiga, entre broma y broma. No, no, no es cierto, verdad, no, esto... No, no, yo igual, con mi pareja, digo, ya tenemos cinco años juntos, no creo que llegue una chica y me mueva el tapete. Bueno, pero sí, sí, porque sabes que luego hay muchachas, ¡Ay, bien regaladas! Que pareciera que les pagan por romper familias. Así es, pero, bueno, yo confío en ella, ella confía en mí, creo que tenemos, aunque no estemos juntos un día, sabemos cada quien lo que tiene en casa, ¿no? Oigan, bueno, pues para Irving, que pueden comer a gustito, andas en una dinámica, como yo les decía, con parejas enamoradas y fieles. Y, bueno, ¿de qué consiste la dinámica? Que les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno. Digo, obviamente el dinero es una cantidad simbólica. Aquí lo que importa es demostrarle a tu pareja que la amas, que la respetas, que la valoras, ¿no? Y mostrarle al mundo cómo deberían de ser las relaciones amorosas, porque a veces vemos puro drama, vemos tanta novela y pensamos que es normal cometer errores y que es normal faltar al respeto, pero no es lo normal. Y me encantaría demostrarlo con su relación, ponerlos de ejemplo para que los demás podamos aprender y veamos cómo sí se puede ser fiel, cómo sí se puede amar, cómo sí se puede ser leal mediante el uso que le dan a sus celulares. Por lo que tendrían que prestarme su celular desloqueado unos minutitos cada uno. ¿Tú leerías mi celular? Sí. ¿Es necesario? Es que miren, o sea, veanlo como cuando van con el doctor, cuando van con el dentista, con el ginecólogo, con el urológo. O sea, yo soy una profesional. Yo no voy a mostrar sus celulares en pantalla, no le voy a contar a nadie lo que vi, solamente va a estar entre nosotros. X. Obviamente, si veo una foto así, ¡Uy! ¡Uy! ¡Censura! Te la voy a enseñar, le voy a decir, este es de él o esta es suya, te la mando a... Bueno, supone que el teléfono es privado y ella va a ver lo que yo tengo en mi teléfono porque ella nunca me ha revisado mi teléfono, ni yo el de ella, ¿no? Y eso me parece súper... Tenemos mucha... Súper lindos. Mucha discarecencia. Yo confío en él. Claro, no, y me encanta que tengan la confianza y es justo esto, ¿saben? Yo siempre digo, las cosas pasan por algo y para algo. O sea, como que no hay... Ya todo está en el destino. Como que no es confidencia que nos hayamos conocido, pues. Porque yo ni vivo aquí. Yo vine a Cholula así de... ¡Uy! De casualidad. ¡Ay, perdón! Ya me estás pegando. Ya comenzó. Para que veas que sí es de verdad. Ya comenzó. Y ustedes no van a alterar la confianza que ustedes se tienen porque soy una persona alterna en su relación que lo puede ver con otro ojo y pues quién sabe, lo uno se lleva sorpresa. Ok. O sea, yo te presto mi celular, tú lo lees... ¿Y se lo platicas a ella o...? No, o sea, yo te pregunto así, como, oye, ¿quién es la Marisa? ¿Y por qué la Marisa te dice guapote? Ya sabes. Ok. Y a lo mejor dicen, no, pues Marisa es mi tía. Pues no guardo nada. Digo, no tengo nada que ocultarle, ¿no? Perfecto. Y tu amiga te quedaste muy seria, muy, muy ahí, suspendida en el espacio. Bueno, es que yo nunca le doy... Y un espacio témpore. Es que yo nunca le doy el teléfono a mi marido. O sea, cada quien tiene su espacio, tiene sus teléfonos y nadie tiene por qué estar metiéndose en el teléfono. Claro, pero pues yo soy una amiga. O sea, él confía en ti plenamente. La que no confía soy yo. ¡Ah! Yo también estoy pensando eso. Es que entre los dos hay mucha confianza. Donde siempre respetamos, ¿no? El teléfono, nuestro espacio, si ella se va con sus amigas, que se vayan con sus amigas. No hay problema. ¡Ay, pues hay tantos que la hacen de emoción! ¿Con quién comenzamos? Vamos a ver un show. Vamos con ella. Como tú quieras, donde sea. Bueno, ok. Pues Carla, tú decides. ¡Ay, qué nervios, pero desbloqueado! ¡Ay, amiga, por supuesto! Así yo revisando cuánto pesa. ¿Cuántas bacterias tiene en el que es? Hoy se le ha divertido. ¡Amiga, amiga, amiga! Ya, yo a la amiga borrando. Mira, ¿qué borró? ¿Qué querías borrar, amiguita? No, no borré nada. Es que le estaba enseñando la foto. ¿Quién es Daniel Klik? También. Ah, son amigos de un trabajo. ¿Y por qué querías borrar su conversación? No, es que simplemente me ofreció trabajo, mi amor. No sé. Es tu compañero de la universidad. Cuenta interbancaria, dirección, domicilio. ¿Qué está pasando? ¿Qué están aquí trans... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama cuando alguien a la acción de...? No, es que también me gustan las ventas. ¿Transaccionando? Me gustan las ventas y él ofrece algunos artículos y yo se los cobro, amor. No es otra cosa. ¿Pero de qué artículos? Digo, tú las clases de inglés también. La inversión mínima. Ah, bueno, sí, aquí ya dice. De 10 lectores. Ah, ya ves. ¿Y estás pensando mal, amiga? Ah, yo pienso mal porque la querías borrar, amiga. ¿Sí o no? Algo amasas de ver ahí. Pero ya viste, es que no te estoy ocultando nada. ¿Ya viste? Sí, claro. Ok. Pues aquí hay muchos contactos. Mira, este hombre que lo tienes sin registrar. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Dónde estás, amiga? Buenos días. ¿Quién es? ¿Esa persona quién es? ¿No tiene nombre? No, no lo tiene registrado. O sea, y ese mensaje es de hoy. Señal de que seguramente ella borra esta conversación. Pero pudiste haber dicho que ibas conmigo, ¿no? ¿O no quién es? Es del trabajo. Pero si lo tienes del trabajo, ¿por qué no lo tienes registrado, amiga? Bueno, es que no, este, como apenas es nuevo en la escuela donde yo trabajo. Nunca me has contado de él, ni cómo se llama, ni nada. Bueno, es que mañana vamos a tener una reunión en la escuela. ¿Y cómo se llama, pues? Ponle nombre. ¿Te llamas Jaime? Jaime. Mmm. No, nunca me has platicado. Ay, bueno, pero no es otra cosa mala. Y jovenzuelo, el Jaime. Ay, el licenciado, mira. Ah, qué bueno. Ay, este niño ni es licenciado, amiga. Tiene como... Tampoco ni 18 tiene este. ¿Cuántos le calculas? Eso es compañero de la universidad. Yo creo que unas 17 años, yo creo. Sí, sí. Claro, no tienes compañeros de la universidad de 17 años. ¿Estás de acuerdo? No, pero ves que estoy estudiando para abogada, amor, en la universidad. Hay chicos también. ¿Quién es Orly Escuincle? Es un estudiante que le doy clases. Ay, y le habla en inglés y todo. Ay, no. O sea, y las clases en inglés son así de interactuar con tus alumnos. Que se manden caritas con corazones. Ay, pues es que yo loco creo que sea parte de esos enseñanzas de la primaria. Sí, pero de que lo conoce a la primaria, ¿por qué? Sí, pero yo le tengo mucho cariño. ¿Veinte años? Yo le tengo mucho cariño. Ah, no, si yo corrige. Le dice, no se escribe así, cariño. Ay, porque yo... Cariño le hablas. Pero yo la conocí desde pequeño. Mira, hay personas, hay jóvenes que le gustan las maduras y hay maduras que le gustan los jóvenes, ¿ok? Oye, amiga, ¿y qué hacen en la biblioteca? Pues le voy a dar clases ahí, nos sentamos y este... Los dos solos. ¿Y por qué en la biblioteca si tú das clases en el salón? Pues porque allá hay... No, y hasta en el Zoom también, según ella le da clases. A mí me parece más eso, cibersexo, ¿qué Zoom? ¿Por qué doy clases de Zoom también? No, no, no. No necesariamente también así, sino que también luego me cambian los labios. A un chamaco que le das clases de... En Zoom. ¿De Zoom? Acuérdate que también... ¿Y que se van a la biblioteca los dos? Acuérdate que en el COVID se estuvo dando clases en Zoom y actualmente también. Así que no. Eso no me... Yo no te estoy ocultando. ¿Por qué me has hablado de eso, muchachos? ¿Me hablas de Juanita Pérez? ¿Por qué dice My Life, My Everything? Y no nada más su teacher, ni su miss. Ay, ¿por qué él me tiene mucha admiración? Ay, no. Sí. ¿Y que lo conocen desde hace mucho tiempo? No creo que lo conozcas desde mucho tiempo. Sí, yo te conozco con su mami. Pero no hay problema ahí. A su mami. Y le dice que es estudiante favorito. Conquistándolo con el inglés, amiga. O sea, tú utilizas la lengua no para ganar dinero. La utilizas para satisfacer tus más bajos instintos. No, yo le hablo así porque tiene que aprender a hablar así. Imagínate, dialogamos. Claro. Es el diálogo. Ay, el diálogo, el diálogo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chamaco? ¿Qué es un pinche chamaco, la verdad? Este en el chiquier. ¿Y? ¿Por qué no lo conozco? No, llegas a la casa y nunca me hablas de él. Por eso, pero ¿cómo te lo voy a presentar? Si no te vas a ir a la escuela, a veces ni puedes. ¿Y para qué voy? Yo estoy trabajando. Te doy lo que puedo darte. Ay, corazón. ¿Y qué? ¿Por eso nos vamos a alojar? La novia de Chucho. ¿Quién es Chucho? ¿Quién es Chucho? Esa es la novia de mi hijo. ¿Y por qué dice? Está cerca de donde venden las autopartes robadas. Ay, porque ella vende ropa y me gusta la ropa que vende. Yo la fui a ver. Ah, no te dije, ¿verdad? Pero fui ayer. No, hay muchas cosas que no me dices, como ese tal Orlando. Luego no tienes tiempo, luego no tienes tiempo. Que tienes que ir, no sé, a ver. No, como no, tú ya estás en la casa. Y estás yendo al gym y todo. Ay, ahí en el gimnasio se me hace que tienes más cosillas por ahí. Ay, pero tengo mis padres. Yair, ¿quién es Yair? No, 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 porque llega muy tarde. Es otro de mis hijos. Ah. Sí, sí, sí. ¿Tú sí los conozco? Sí, claro. Sí los conozco. Trato con ellos. Sí, claro. Freddy luchado. O sea, tú tienes, pero... No, pero tú no tienes llenadera. Todo el ámbito aquí. No, tú no tienes llenadera. Porque Orlando, el chamaco, el luchador. Y luego le dices, linda noche, corazón. Ella le dice. Sí. No, pero nada más son... El sábado. Y es que también hay... Ah, tu razón es el sábado. Ah, el sábado no pudiste ir conmigo en la reunión. Porque te has deberido con alguien. Porque yo tenía una reunión de trabajo y dijeron, llevan a sus esposas, tú no pudiste ir. Pero tú no me llevaste porque a la mera hora... No, no, yo te dije, vamos a la reunión y todo el mundo dijiste que no fuiste porque tenías que dar una clase. ¿Y qué clase? El sábado no das clases. Hasta allá me iba yo a arreglar y me dijeron... ¿Qué fue allá que estaba lloviendo? No, pero yo no hago nada, mi amor. Los sábados no das clases. Sí, el Zoom las doy, amor. Los sábados no das clases. ¿Y no fuiste conmigo a la comida? Amiga. No, no, ahora que lo lea. Ya me lo quiere gustar. Vamos a ver que lo lea. A ver qué más tiene. ¿Qué quieres que no vea? Ay, de seguro no quieres que vea a este musculoso en tus fotos. No más me metí a la galería y me lo quiso bloquear, ¿viste? Ese ya está en el arno que le llamas. Ay, amiga, ese se ve bien inyectado. Ah, ok. Y luego dicen que se les hace chiquita que yo también. No cae ni arete. El arete del otro lado. Usted lo han de ver quitando. Sí, ni que yo, mamá. Se te cayó un arete. Bueno, pero ella es la de una así, anda de un arete. ¿Qué tiene de mano? Ah, ¿dónde se te cayó? Y este muchachote, ¿quién es, amiga? Este morenazo de fuego. Este dios azteca. No tiene llenadera, ¿eh? O sea, qué barba. Ay, esta foto con toda la pechonalidad de fuera. Ah, no, le gusta exhibir, ¿eh? Porque ahorita viene bien reservada, pero en las fotos. Cuando anda conmigo viene reservada, pero cuando está en el gimnasio con sus alumnos. Pero te cocinan de la así. Amiga, ¿dás clase? No te tapes, te he dicho que te tapes. ¿Dás clase con estos escotazos? Tienes que estar con madera. Mi madre, yo te he dicho que te tapes. Amiga, a ver, vamos a hablar esto, ya se puso serio. ¿Cómo vas al gimnasio así y te he dicho tapes? Ya se te lo voy a andar tapada, oye, ahorita porque es frío. Amiga, ¿das clase con esos escotes en la universidad? Y con unos shortcitos. ¿Y qué tiene de malo? Ah, pero si tú sabes con lo perversos que son los estudiantes. Yo te he dicho que vayas bien, porque hay mucho morboso ahí. Sí. Sé que ya por eso me las volía yo, que andaba con alguien del gimnasio. Claro que siento con el gimnasio. Claro que siento con el gimnasio. Claro que siento con el gimnasio. Son compañeros que son muy diferentes. ¿Dónde llevas a gimnasio? ¿Dónde llevas a gimnasio en la mañana? Pero me encontré una foto de su galletita. ¿Te la mando a ti? Es que mira, me sacó. No sé por qué se desinstaló, güey. Mágicamente. Estaba viendo una foto de su galletita y en eso, ¡pum! Me sacó. No, pero tú... ¿Qué le hiciste, amiga, al teléfono? Va al gimnasio a las 8 de la mañana y regresa a las 8 de la noche. No, o sea... ¿Y que el trabajo no va a dejar tirado o qué? ¿Te entregamos tu celular? Tú me dices que salgas a las 2 de la tarde del gimnasio y llegas a las 8 de la noche. Ay, no es cierto. No, claro que sí. Mentiroso. ¿Has hecho de entregarle tu dinero, amiga? No, claro que sí. Ay, no es cierto, amor. Oye, amiga, yo no te hiciste... Pero no tengo fotografías de... Pero no tengo fotografías de... Yo quiero ver aquí, chichamaco, para ver qué. ¿O qué me hiciste una foto besándome con él? Oye, amiga, ¿y tú no hiciste la depilación láser que te quedó tan bien la galletita? Digo, ¿vas a ver? ¿Pasas a los tips? No, nunca... Yo nunca le he visto una foto porque nunca me deja su teléfono. Y cuando está en la casa, va a la cocina a cualquier lado y se lleva su teléfono. ¿Te desbloqueado, por favor? ¿Este también? Sí. A ver, a ver, a ver. A ver también a ti que te chequen. A ver que te chequen. ¿Se lo voy a... A ver, a ver. Ok. Ya me comenzaste a decir de fregaderas, ahora yo quiero ver aquí. No tengo nada. Ay, bueno, hay que... Yo ya te caché. En tus chingaderas que estás así. Porque el sábado no fuiste animables. El sábado no fuiste porque te fuiste con ese cabrón. No, no, no. No fuiste conmigo al sábado a la comida porque te fuiste con ese cabrón. Ella es una compañera de derecho. Mira, está como que también va al gimnasio. Oye, ¿a poco las abogadas aquí se ponen bien musculosas? A ver, ¿ya viste cómo tienes la foto? Y eso, ¿qué me vas a responder? Ya la... Ya... Ya te había hablado de ella. Ya te había hablado. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Que ya no tenía fotos de ninguna compañera del universo. Maru. Maru. ¿Por qué tienes una foto de Maru? ¿Por qué? Me manda fotos como diciendo, oye, mira, ahora viajé aquí o estoy allá y nada más. Bueno, en su defecto, o sea, en su favor sí puedo decir que se ve todo el paisaje y se ve ella en pequeño. O sea... Bueno, yo esa foto no se la saqué, ya se la debe haber sacado ella o no sé. Yo no. El hecho de que digas que tú no se la sacaste me hace pensar que en efecto tú se la tomaste. No, no. De hecho, mira, tiene mucho que yo no la veo. Es una amiga. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Tiene... Ha de tener, no sé, unos tres meses. ¿Dos meses? ¿Y a dónde fueron? No, no, yo no fui con ella. Ella me mandó la foto para decirme, mira, estoy acá, está muy bonito el lugar. Ah, pero te dijo que fuera. Mira, suscrito al OnlyFans de la mona. ¡Hazlo! Y eso, ¿qué me vas a decir? Me gustan así tatuadas para que te peguen. No, no, no. Lo que pasa es que esa foto la debe haber mandado por molestarme o no sé, pero... O de WhatsApp porque así nos llevamos ella y yo, ¿no? Pero no hay, no hay otra situación, no hay ahí. Tú sí, porque digo, a mí me manda fotos, me mato. Ay, yo te mato así. ¿O qué? Esta mujer... No, yo nunca he visto tu celular. Seguramente has de tener otra... Es una amiga. Ah, una amiga. Es una amiga de mucho tiempo. ¿Y cómo se llama? Maru. Ah, es la secreta de a cuál amiga. No, no. No, tú me dijiste que se llama así la secretaria. Bueno, es mi secretaria, pero es una amiga. Ah, ahora ya es tu amiga. Nada más es mi amiga, es mi secretaria y nada más. No tengo que ver nada con ella. Ah, no tiene nada que ver. Dicen que las secretarias luego son las amantes. Dicen. Pues dirán en algún lado, en mi caso no. Ah, no. Es solamente mi secretaria y nada más. ¿Y qué hace ella? Pues ella me ve los escritos, este... Los amparos. Y te la llevas secuestamente, ¿verdad? No, no me la llevo a ningún lado. No, no, no. Ella siempre está en la oficina. Pues porque tenemos que checar los asuntos con mi socio, con ella estarle dictando, este... Liz. Los amparos. Jim. Ah, tú también tienes amiguitas en el gimnasio y todo. No sé yo, tú también eres un perverte. Bueno, yo tenía esa amiga en el gimnasio, donde, este... Sí, fue mi amiga. Y te he dicho que va a mi familia. No tiene mucho que no la vea. Y se vieron a las tres en el Italianis de Angelópolis a el 17 de agosto. Bueno, me la encontré. Yo estaba comiendo y ahí... Yo dijiste que te había ido a México. ¿Por qué me mientes? Yo regresé temprano a las cuatro de la tarde. Tengo que el 17 de agosto se fue. A las cuatro de la tarde estábamos comiendo. Ya ves, y me dijiste que estabas trabajando en México. Yo regresé muy temprano. Ay, ¿por qué no me avisaste? Pues porque siempre estás ocupada. O estás en el gimnasio o te vas con tu mamá. No es cierto. Yo no te puedo hablar porque me dice, estoy con mis hermanos y mi mamá. Te dije, ¿dónde estás? Estoy en México. ¿Por qué, amor? Piña Soberani Zeus. Te ves guapísima. Bueno, yo así le hablo porque es... Buenas noches, licenciada. Tarde, pero aquí está la documentación del asunto que platicamos en la mañana. Mañana te envió la escritura que se confeccionó con dichos contratos. Ya ves, es puro trabajo. Ah, porque yo tengo con ella. Es de gym, es abogada y aparte te vas a cenar con ella. Bueno, vamos a cenar a veces para tratar los asuntos y no solo con ella, vamos con demás clientes. Y con puras mujeres. No, no, no son puras mujeres. Sí, amor, con cuidado. Quitas 440. Ya tengo el cheque, voy a cobrar. Fue para su taxi porque ya era noche y se tenía que ir. Yo no le iba a ir a dejar. Sí, un cheque para el taxi. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De cuando acá los taxis agarran cheques. No, ese cheque, ese cheque fue antes. Imagínate, yo pensaba que trabajas. Fue anterior. 400 pesos le dimos para que se fueran taxas. Ah, ese cheque fue de 21,258 pesos. Bueno, ese cheque fue para, ese cheque, a ver, permítame y primero no te dejes hablar a mí. No me valoras. No, sí te valoro. No, no, a mis hijos no les dices nada. Tú no me valoras a mí. Ah, no, tú tampoco a mí. Además, ese cheque, te voy a decir una cosa. Ese cheque fue para un amparo. No, yo te doy lo que tú necesitas. Tu gimnasio, que tus cremas de no sé qué chingados, que siempre te he chingado. Yo ni siquiera te doy. Que tus uñas y la chingada. Ahora está la bola, imbécil. Madre. Sí, y tú no la impide tú. Ya estás, ya se ve. No, 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 no. Me compran las cosas a las pirujas. No, yo no le he comprado pirujas ni nada. Sí, no, espérame. Hablando de pirujas, llegaron los pirujos. Porque mira, aquí hay un contacto que tiene como Vero. Y él le dice, Toño. Y él dice, Milik, ¿se quedó usted con mis llaves? Ay, corazón, las de ya sabes dónde. No las encuentro. Perdón, Milik, ya no volverá a pasar. Ya revisó su saco. No, aún no sé cuál traía el verdecito. Aunque sí lo reviso. Y le manda corazón. Esta es una nueva pasante que llegó. Ah, una nueva. Que llegó. Yo le dije a esta nueva. Es una, no, no, no. Es una nueva misma. ¿Esto se llama Vero o se llama Toño? Yo soy Toño. Soy Antonio. ¿Ok? Nos llevamos así porque, digo, es una chiquilla. Tiene 23 años. ¿Ok? Yo olvidé. Ella olvidó las llaves. Yo le fui a abrir el despacho. Cuando entres, bájate el cierre. Yo ya estoy lista. ¿Eso qué significa, pendejo, eh? A ver, dime. No, no, no. A ver, me vas a decir. A ver, vamos, vamos. Me vas a decir. Vamos por partes. Ven para que me las muerdas. Ay, qué poca madre, oye. No, no, no. A ver. Qué poca madre tú. Porque desde cuándo yo te dije. No, no, no. Yo te dije que tenías a ese cabrón. Tú te vas a la chiquilla. Al pinche escuincles y yo ya me había dado cuenta. Ya me cansaste. Mi madre. Yo te había dicho. Ya te he cansado. Ya, ya, ya. Y a mí no me pegues ni me estés molestando porque yo voy a ir a ver a ese hijo de la chingada, ¿eh? Yo voy a ir a ver a ese cabrón para romperle a su madre. Y tú me vas largando de aquí y ahora a ver en qué te vas. Tú te vas a largar de la chingada, ¿sí? A ver en qué te vas. Y que se la mete por todos lados, amigo. Ya. Y se fue. Ay. Ay, mi carajo. Tú, tú, tú. Tu dinero, mira, amigo, para que. Pendeja, a ver en qué te vas. Ay, los lentecitos a mí están. Oigan, pues ambos, ambos tenían cositas, ¿no? Ahí medio, ella las tenía un poco más inconclusas y él las tenía un poco más ahí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué impresión les dio? Dejen aquí abajo en los comentarios porque me quedan como dudas todavía. No sé cómo sentirme al respecto de lo que acabo de ver. Como que algo me dice que se van a terminar perdonando, ¿eh? O sea, como que es una de esas relaciones que se agarran pero regresan. A mí me dio esa vibra. No sé ustedes en la pantalla. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Yo sé que ustedes quisieran que el chisme hubiera estado más largo porque, obviamente, hasta yo quería. O sea, me faltaron revisar aplicaciones, leer mensajes, explicar contexto. Pero, claro, a veces no necesitamos enterarnos de cada detalle porque ya sabemos con una sola cosa, con una sola expresión, con un solo emoji, con una sola palabra, con un gesto y mirada apasionada, nos damos cuenta de todo lo que está pasando. ¿Y ustedes creen que podrían esperarse a enterarse de todo, santo y seña, o que a la primera se irían? ¿Ustedes cuáles serían? Déjenlo en los comentarios, yo les voy a estar dando un corazón. Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Me encuentran en mi Instagram, como Luis Rodríguez Oficial. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!